Bueno Paco, ¿estás listo? A ver Muy bien, contiene la Nombre del líder del grupo británico Dire Straits Mark Con la B, nombre de la banda tributo coruñesa a Dire Straits Brothers in Bands Con la C, nombre de la sala santiaguesa donde se celebrará el próximo concierto Capitol Con la D, hora de comienzo del concierto Diez Paco, nueve y media ¡Suscríbete al canal!